El Centro de Convenciones ¿Qué expectativas tiene el empresariado frente a este magno evento? No solamente son los principales compradores, son los principales inversionistas, son aquellos que tienen que desarrollar industrias sobre ellos y son nuestro destino de mercado, no solamente de los metales, sino de los productos que nosotros podemos desarrollar a partir de ellos y el conocimiento para poder competir en la industria. ¿Cree que podrían concretarse proyectos importantes, tanto en el sector de los carburos o mineros, a través de ese foro? Bueno, aquí no se va a concretar ninguna inversión directamente. Lo que nosotros tenemos es que ser capaces de demostrar que tenemos una sólida base para poder atraer la inversión nacional y extranjera. Y esto significa una plataforma de estabilidad social, primera tarea pendiente. Segundo, reglas estables, que esa viene funcionando. Y tercero, que somos efectivamente un país que tiene la infraestructura y la productividad y capacidad necesaria como para poder competir eficientemente. Señor Galvez, desde la elección del señor Donald Trump, el COBRE ha empezado a tomar ganancias importantes, hay un repunte. Correcto, no solamente eso y el SIN también. ¿Considera que esto podría mantenerse y ello a su vez permitiría la reactivación de proyectos importantes? Hay proyectos parados muchos por un tema de precios. Bueno, el señor Trump ha generado una expectativa de crecimiento económico en la economía americana a partir de la construcción de infraestructura y de la construcción de vivienda. Esos son los mercados naturales para los metales base. Y por lo tanto, esa generación de expectativas es la que ha hecho saltar el precio del COBRE, que hace un par de meses estaba en 4.600, a niveles que hoy día está rondando entre 5.500 y 5.600. Esas expectativas, por ejemplo, tendrían que verse confirmadas con la realidad, con las primeras medidas que el señor Trump vaya a tomar. Si eso se confirma, tendremos un futuro más o menos estable en esos niveles de precios. Si no es así, habrá una caída y será solamente efímero respecto a la expectativa. Sí, dando el escenario optimista, ¿cuántos proyectos o qué proyectos están paralizados que podrían activarse por el tema de precios? Bueno, en el Perú tenemos cerca de 40 y tantos proyectos que no están detenidos por razones de precios. Probablemente por cuestiones de precios puedan estar un 20% de ellos. La mayoría de ellos están detenidos porque no se han resuelto temas de orden social, no se han resuelto o no se han confirmado los temas de orden ambiental y no se han dado los permisos para que se pueda progresar. Cada día se está haciendo por razones sociales más difícil el acceso para poder hacer exploraciones y la exploración es un elemento fundamental. Las juniors de las ASO, ¿no? Y no solamente las juniors, es para las propias empresas mineras que operan y que tienen que expandir sus reservas y recursos y para eso tienen que explorar. En el tiempo de premio me piden dos preguntas. La penúltima, señor Gálvez, es el presidente Pedro Pablo Kuczynski que ya ha mencionado que hay empresas chinas interesadas en instalar datos de fundiciones para el tema de los metales. ¿Qué tan avanzado está esa intención, digamos? ¿Es concreto? ¿Hay avances? Fíjese, las fundiciones y refinerías están debidamente atendidas en este momento. En cuanto se refiere a fundiciones y refinerías para cobre, no es lo que mayor valor agrega. Podría ser alguna solución, pero tiene que ser muy planeada. Creo sí que merecemos y debemos buscar una solución para la alternativa de Loroia. No sé si Loroia vaya a funcionar o no. Yo tengo mis propias opiniones al respecto. Pero sí necesitamos una fundición y refinería compleja que la sustituya en todo caso en el más breve plazo posible y esto ya se está tardando demasiado. Una última, señor Gálvez. Entonces, el segundo camisea, ¿qué avanzado está? Digamos, tengo entendido que se va a generar en torno a lote 56. Dentro del sector, ¿qué es lo que se está conociendo? Bueno, definitivamente se ha demostrado que es una zona donde hay potencial. Eventualmente hay un recurso y tendríamos que hacer el trabajo necesario para que se convierta en reserva y pueda entrar en el circuito de producción. ¿Qué acciones deberían realizarse para que se llegue a lo que usted comenta? La primera cosa es arreglar los temas sociales para que estas inversiones se puedan desarrollar. Este segundo camisea, ¿en Cusco igual o en qué parte? Están en la zona de influencia. ¿No les apetece? ¿Tengo entendido? No tengo el... Pero igual, entonces, digamos, una vez superado el tema social, ¿qué otras acciones se podrían ir avanzando para...? De allí es muy rápido para la puesta de producción. O sea, y masificar nuestro mercado. Que eso es una de las tareas pendientes. Por eso es que yo aplaudo que se haya dado el bono gas, que es una manera de subsidiar absolutamente la instalación doméstica de gas. Cuando uno habla de masificación del uso de gas, una de las primeras cosas que tiene que tener en cuenta es la seguridad. La seguridad contra incendios. Esto es algo que no se puede manejar con una conexión clandestina. Allí hay un problema cultural. En el Perú no estamos acostumbrados a cumplir reglas de seguridad. Estamos siempre muy acostumbrados a sacarle la vuelta al sistema. Y eso es una fuente de incendios que puede ser dramática. Si nosotros permitimos conexiones clandestinas, el Perú se convierte en una bomba. Y eso es lo que tiene que ser debidamente atendido. Bueno, que ahí también el empresariado debería cambiar el chip y no dejar ver, como vimos en esta tragedia del Alcomar, en donde habían suspendido por comentar que era como una traba. Lo que estoy diciendo es estrictamente lo contrario. Acá no hay traba. Acá lo que hay que hacer es respetar absolutamente las conexiones con toda la seguridad. Acá estamos acostumbrados a tener conexiones clandestinas de agua, conexiones clandestinas de electricidad en todos lados. Con el gas no se puede hacer eso. Hay que ser muy estricto y la sanción tiene que ser radical. Eso no se puede permitir. Por eso es que no se ha podido masificar el gas. Entiendo. Señor David, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado. Bueno, amigo de la Argentina, volveremos en unos minutos. Comas, autoridades y personalidades del empresariado. Buenas tardes. Somos la agencia oficial de noticias.